¡Suscríbete al canal! Sin tus labios, sin tus ojos, se han dejado un poco a poco en tu piel Tuve ganas de abrazarte y de nunca más soltarte de mi ser Pero todo era escrito, que tenías que abandonarte sin querer ¿Qué voy a hacer si ella se muera con él? Yo le quise dar mi vida, pensaba decidir a irse en mi cuerpo Me sentí un caso perdido y tuve muchas, muchas ganas de llorar ¡Ay, ay, ay, ay! Pero estaba conocido, se acercó como un amigo Yo le quise dar mi vida, pensaba decidir a irse en mi cuerpo ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pensaba decidir a irse en mi cuerpo ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Ahora que no vives contigo ya no quiero vivir verdad Quiero trading en contra del mal vivo Darte otra oportunidad Amén Ahora que no vives contigo ya no hay libertad Lo que quiero es que regrese Otra vez Un baterista que ha tocado con Chad y Montana Con el tri de Bélgica Con el tri de Estados Unidos Con el tri de México no le ha tocado chance Pero, muchachos, un aplauso para... ¡Alex! ¡Alex, vengan! ¡Un aplauso! Bueno, muchachos También quisiera que le den un fuerte aplauso Una chiquiliza frito A uno de los pocos banquistas que toca el bajo Con tan solo cuatro cuerdas Y cuatro dedos al frente Muchachos, un aplauso para mi hermano Para Chucho, el magnífico Tex ¡Un aplauso! Muchas gracias Y bueno, muchachos También otro aplauso Lo necesito para un guitarrista Que estamos preparando el rumbo hacia el futuro Un aplauso para mi hijo ¡Ladito Tex y uno! ¡Un aplauso! Y bueno, muchachos Para la chica Para las chicas Bueno, también queremos que nos brinden un fuerte aplauso Para este par de bellezas que están encalanando este escenario Para nuestras amigas Que están bailando ¡Dulce! Y la más sexy Eso es, muchachos Y bueno Y ya el aplauso más fuerte y más duro Abajito, abajito, abajito Lo quiero para el mejor guitarrista que ha dado el rock nacional, muchachos Pésele a quien le pese No, 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 no Maestro de Alejandro Lora No, 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 no Maestro hasta de Saúl de Caifanes No, 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 no Hasta maestro de vitaliza que se hace llamar Carlos Santana Obviamente maestros, no soy yo Un aplauso para el maestro Javier Batis, no manches Ahora cuando vives conmigo, ya no quiero mi libertad Ahora cuando vives conmigo, ya no quiero mi libertad Gracias, ya son ustedes muy buenos Vamos a hacerlo más adelante Vénganse más adelante para que salen acá Y ahí está Bueno, un poquito por favor Vamos a subir más Los Dex, Dex, de Plaza de las Estrellas Oye, yo me quise hacer ese corte hoy O no tengo pelo La vida no es justa a veces, ¿verdad? La vida no es justa a veces, ¿verdad? Gracias, ya son ustedes me unan Oye, yo me llené La vida no es justa a veces, ¿verdad? Bueno, yo me llené